Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a continuar con la sección de noticias y vamos a hablar ahora de las enfermedades neurodegenerativas. Las hemos comentado un poco en el pasado y hoy vamos a revisar otra de sus causas. Sabemos que enfermedades como el Alzheimer es una terrible epidemia en la actualidad y que de hecho gobiernos y la industria invierte millones de dólares para desarrollar nuevos tratamientos y nuevos estudios diagnósticos. Y hoy vamos a encontrar un nuevo culpable. Conocemos bien los riesgos de la exposición a la contaminación en la salud. Inhalar las partículas más pequeñas genera enfermedades como asma, cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas. Sin embargo, ahora, investigaciones recientes demuestran que la exposición a estas partículas puede generar también enfermedad de Alzheimer y otras demencias. En el aire contaminado, todos sabemos que el producto de la combustión incompleta de los combustibles puede generar partículas como sulfato, amonio, nitrato, carbono y metales pesados, que son al menos 200 veces más pequeños que el ancho de un cabello humano. Estas partículas tan pequeñas caen dentro de una clase de contaminantes del aire comúnmente denominados PM2.5. PM significa en inglés Particulate Matter y 2.5 sería que miden menos de 2.5 micrómetros. Estas son tan pequeñas que fácilmente llegan al torrente sanguíneo, generando una gran cantidad de sustancias tóxicas, estrés oxidativo y por supuesto dañando el ADN y otros componentes celulares. Esta línea de investigación de hecho comienza en la Ciudad de México, cuando a principios de los años 2000, la neurocientífica Lilian Calderón Garcidueñas notó que perros ancianos que vivían en zonas contaminadas de la ciudad de pronto enloquecían. Se mostraban desorientados y a menudo perdían la capacidad de reconocer a sus dueños. Cuando murieron estos perros, la doctora Calderón Garcidueñas encontró que sus cerebros tenían depósitos extracelulares extensos de beta-amiloide, las mismas placas que hemos platicado que se asocian a la enfermedad de Alzheimer. En comparación, los perros que vivían en zonas menos contaminadas no presentaban esta proteína en concentraciones tan altas. Luego encontró elevadas esta misma placa en los cerebros de niños y adultos jóvenes de la Ciudad de México, que habían muerto en accidentes, así como signos de inflamación en el cerebro causadas por estas placas. Más adelante, un estudio epidemiológico de 11 años publicado en Translational Psychiatry, los investigadores de la Universidad del Sur de California, o USC, reportaron que vivir en lugares donde existe un alto nivel de exposición a PM2.5 duplicó el riesgo de padecer demencia en mujeres mayores. Esto sugería también que la contaminación podría ser responsable de al menos 21% de los casos de demencia en todo el mundo, según el autor, el epidemiologo Yu Chuan Chen de la Keck School of Medicine en USC. Profundizando estas preocupaciones, investigadores de la Universidad de Toronto en Canadá publicaron en The Lancet que en la provincia de Ontario, las personas que viven a menos de 50 metros de una carretera importante, donde los niveles de contaminantes finos son a no 10 veces mayores, son un 12% más propensos a desarrollar demencia que las personas que viven a más de 200 metros de distancia, lo que podría impactar a 6.6 millones de personas en esta región. Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard, encargados del estudio Framingham, este muy famoso en enfermedad cardiovascular, publicaron en 2015 que las resonancias magnéticas del cerebro de las personas inscritas en este estudio tenían un menor volumen mientras más cerca vivían de la carretera. Esta asociación se mantuvo incluso después de ajustar estadísticamente los resultados por factores como educación, tabaquismo, diabetes y enfermedades cardiovasculares. También en Estados Unidos, neurocientíficos de la USC captaron los contaminantes emitidos por autos y camiones que transitaban por la carretera e introdujeron este aire lleno de contaminantes a unos ratones de laboratorio, los cuales previamente se les había silenciado el gen del metamiloide. Estos animales, después de exponerlos a este aire contaminado durante 220 horas, eran sacrificados y se buscaban en sus cerebros datos de neurodegeneración. El Dr. Caleb Finch y Todd Morgan, que estaban a cargo del análisis, encontraron que comparado con los ratones controles, los que respiraban el aire contaminado, llevaban una gran cantidad de sustancias inflamatorias producidas por la glía, incluyendo el factor de necrosis tumoral, cual ya hemos visto que está implicado en la enfermedad de Alzheimer. Otros hallazgos que encontraron en estos mismos ratones fueron una producción incrementada de beta-amiloide, de nuevo en los contaminados versus los controles, y una atrofia importante de sus cerebros. Ahora, ¿cómo llegan los contaminantes a las células del sistema nervioso central y cómo es que causan el daño? El Dr. Gunter Overduster, de la Universidad de Rochester en Nueva York, ha usado carbón marcado con radioactividad, para ser rastreado, y demostró que las partículas inhaladas podían atravesar, especialmente las muy pequeñas, estos tejidos en la cavidad nasal de un roedor y viajar a lo largo de las neuronas, propagándose hasta el cerebelo, que es justamente la parte posterior del cerebro, provocando una intensa reacción inflamatoria. Poco después de que este estudio fue publicado, Chen, de la USC, informó otro ejemplo de cogimiento del cerebro. En 1.403 mujeres mayores, el volumen total de la sustancia blanca, que es justamente donde encontramos a la mielina, que es la que permite que se mande la información eléctrica de un lado a otro, disminuyó alrededor de 6 centímetros cúbicos por cada 3.5 microgramos por metro cúbico de exposición a estos contaminantes, los PM2.5, y basada en los datos de monitoreo del aire de las residencias de los participantes, durante 6 a 7 años. Los hallazgos de Chen son consistentes con los estudios de las neuronas cultivadas, que muestran que la exposición a estos contaminantes puede causar justamente esta degradación de la mielina. No solo la contaminación, debemos decirlo, se asocia a este desarrollo de demencia, sino también el consumo de tabaco. A fin de cuentas, el tabaco también sufre una combustión incompleta y también produce estos contaminantes de manera importante, por lo que la OMS en el año 2014, calculó que más o menos el 14% de los casos de enfermedad de Alzheimer están asociados al hábito de fumar. Y de acuerdo al investigador Finch, el humo de cigarro es rico en estas partículas ultrafinas y genera el depósito en el sistema nervioso central, el desarrollo de placas amiloides y la neuroinflación en estos modelos de ratón. Y ahora que conocemos más a fondo cómo estas partículas contaminantes afectan nuestro cerebro, tenemos una razón más para tratar de disminuir nuestra producción y buscar estas estrategias para paliar estos daños y recuperarnos mientras estamos ahogándonos en este tipo de aires contaminantes. Muy bien, espero que les haya gustado esta noticia. Como siempre, agradezco muchísimo a todos los miembros en Patreon, que me han apoyado a seguir haciendo este contenido, cada vez mejor. Por supuesto, también al escritor médico que se encargó de este artículo, el doctor Fernando Espinoza Lira. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.